y vamos a platicar de esta obra que se llama, bueno, ahora se llama Papi Piernas Largas. Así es. En una época se llamó Papacito Piernas Largas y la puso Angélica María. Pero ahora nada más para dos actores que es Paola Gómez y Óscar Acosta. Así es. Están aquí con nosotros. Gracias por el tiempo. Muy bien, muchas gracias. A ver, cuéntenos, ¿por qué hicieron esta versión de Papi Piernas Largas? Es que antes era una versión con con ensamble, era para quince o veinte actores. Más o menos, sí. Y hace dos años se reescribió la música para este nuevo, en esta nueva versión, en la que solo somos dos actores que representamos a los mismos personajes que había hace cuarenta años, pero solo dos personas. Es decir, ahora el personaje de la dueña del orfanato, entonces me cambio y lo hago yo. Entonces es muchos personajes, pero solo dos actores. Ah, ok. Sí. Y es musical. Y es musical también. Pero la música es nueva, es decir, se escribió hace dos años para la versión que estuvo off Broadway, entonces se reescribió la música. Ah, esa es una versión off Broadway. Exactamente. Ok. Exactamente. Con razón. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que está. ¿Y cómo les ha ido? Muy bien, estamos muy contentos. Sí, estábamos antes los lunes en el Teatro Hidalgo, pero ahora estamos los miércoles. Ajá. ¿En el Teatro Hidalgo también? En el Teatro Hidalgo. Así es. En el Teatro Hidalgo, ocho y media. Y nos ha ido muy bien, la gente sale muy contenta, es un proyecto como que sales con el corazón hinchado de esperanza y de cosas bonitas, entonces muy contentos porque hemos tenido muy buena respuesta. Ah, qué bueno. Sí. Les dejaron calientito el teatro. Exacto. Con la jaula de las locas. Así es, sí, después del éxito de la jaula, estamos ahí nosotros pues privilegiados, la verdad, porque la gente tenía como la idea de que la gente no iba al teatro. No, al Hidalgo. Era muy difícil. Era una congeladora. Sí. Pero después de la jaula. Sí, ahora ya. No, les fue súper bien. Sí, entonces tenemos, la gente sale feliz, tenemos muy buena respuesta del público, cada vez nos va a ver más gente, tenemos muy buenos comentarios, este, estamos muy contentos, la verdad, y es un proyecto hermoso, tenemos tres músicos en vivo, una producción hermosa, la verdad. Todos cantan. Nada más nosotros dos. Sí. Ah. Oye. Digamos que está. Exactamente. Pero a ver, y entonces, ¿es para toda la familia? Para toda la familia. Para niños. También. 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 Sí, curiosamente hemos tenido muchos niños. Sí. Sí, porque antes papacito piernas largas también era para niños. Claro. Y había muchos niños en escena. Exactamente. Sí. Porque son los huérfanos del. Es de los ronatos. Exactamente. Sí, y es muy, es una historia muy conmovedora porque habla de la historia de una huérfana que nunca fue adoptada. Y entonces, un benefactor que hago yo, se encarga de becarla para que estudie la universidad, que en esa época, pues, no era común. En 1908. Ajá. No era común. Entonces, le da la la oportunidad de que ella se convierta en una escritoria porque porque él ve sus escritos en la escuela y decide que tiene habilidad como como escritoria y con mucha creatividad. Ajá. Entonces, la beca, pero le pone tres condiciones específicas. Le tiene que escribir una carta al mes, nunca la va la va a conocer ni lo va a conocer. Ajá. Y él nunca le va a responder. Entonces, de ahí viene todo el el meollo de la historia. Sí. Es a través de cartas. Sí. Todo lo que ella le escribe, ¿No? Y él las lee y entonces estamos en escena, casi nunca interactuamos en escena, más que un par de veces en la obra, porque todo mundo, está cada uno en su mundo, digamos, y él está leyendo las cartas que yo escribí. Ajá. Y nos vamos intercalando. Exactamente. Sí. Ah, o sea, que está bonita. Está muy bonita, está muy bonita. Sí. Es muy bonita. Te digo, es como regresar un poco a a conocer al amor desde otro punto de vista, al amor de ayudar a alguien más, el amor de no no te he visto nunca, pero 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 me enamoro de ti por lo que eres en, ¿No? Por lo que escribes y lo que dices. Entonces, es como regresar un poquito a a quitar un poco esto de ahora del look o de que está guapo o no está guapo. Sí. No importa, sino se va un poco más a la esencia. Aunque ahora muchos se enamoran así a través de Facebook. Exactamente. Sí, regresamos a lo mismo, pero ahora digital. Regresamos a lo mismo, pero con el dedo gordito. Exacto. Exacto. Sí. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Oye, y este, ¿De qué, qué día? Bueno, miércoles. Miércoles, todos los miércoles, sí. ¿A qué hora? Ocho y media, en el Teatro Hidalgo, está muy, muy, fíjate que ahora, como bien dices, aparte que está calientito el teatro, está muy accesible, porque. Sí. Como es el centro, como que a lo mejor se pone, ¿No? Como de, no, el metro está en la esquina, el metro está enfrente. Sí. El estacionamiento de Bellas Artes está cruzando la Alameda. En fin, está muy fácil de llegar. Sí. Y en miércoles, todavía no hay tanto, a lo mejor, tanto movimiento. Exacto. Es mejor el miércoles. Exactamente. Porque no hay tanta gente. Exactamente. En el fin de semana. Sí, porque el fin de semana está José Fáil Musical. Exactamente. Así es, hoy estrena. Sí, que hoy estrena. Hoy estrena a las ocho y media. Exactamente. Que les vaya muy bien. Sí, sí, que les deseamos toda la suerte. Y queremos, si nos permiten hacer una promoción especial para los televidentes y la gente que las escucha en radio, y para la gente que vaya hoy a la taquilla y diga que nos vieron aquí en en el programa de Maxine, va a costar el boleto doscientos pesos solo hoy para el siguiente miércoles. Vaya, perdón. O sea, que vayan, la taquilla estará abierta desde ya. Ah, ok, si van a la taquilla hoy para el miércoles, comprar boletos para el próximo miércoles. Para el próximo miércoles, en doscientos pesos. Es una promoción única para este programa. Ah, ok, qué bien. Sí. Ok, entonces que vayan y y digan que lo vieron aquí. Exactamente. Doscientos pesos, pues, está muy bien. Sí. Porque los boletos no son tan baratitos. Sí, exacto. Sí, no, el costo normal es de seiscientos pesos, porque precisamente tenemos, como es una producción, pareciera que es un musical chico, pero en realidad es un musical muy grande, aunque lo hacemos nada más dos, pero es una escenografía, pues, especial. Sí, sí. La escenografía del Teatro Hidalgo que tiene una vocación. Sí. Y es una biblioteca, sí, y es una biblioteca completita. Agilante. Y este, y los tres músicos en vivo, que es una belleza, porque es piano, chelo, y guitarra electroacústica. Ay, qué padre. Entonces, es como muy melancólico. La música ganó premios. Así. En Broadway ganó cualquier cantidad de premios en todas las las giras. Curiosamente, en todas las ciudades que se ha presentado del mundo, ha ganado premios. Es una obra como muy, muy bien recibida, y está escrita súper inteligente. No nos pueden cantar un cachitito. Sí, claro. Caridad, o caridad, que pasó aquí. Te ayudé y ahora yo te necesito a ti. Caridad, ¿eres tú? No, yo me llamo Yehusha. Caridad es lo que él le mueve, literal, la palabra caridad, porque este personaje es como muy seco, muy que los sentimientos no existen para él, y ella es como llena de sentimientos, ¿no? A pesar de que la vida no la ha favorecido, porque es huérfana, nadie la adoptó, digamos, nadie la ha querido nunca, resulta que ella le pone la cara a la vida, y ella le dice, no, la vida está bien padre, y le empieza a mover los sentimientos a él a partir de todo lo que ella escribe, ¿no? Entonces, como que le contagia esta vitalidad a este personaje, entonces... ¿Y es en qué minuto lo canta? Eso ya es casi el cierre de la obra, porque es cuando él ya se da cuenta de que de verdad ya la regó, y hay una parte que en la canción que dice, ¿quién ayudó a quién? Sí, porque él cree que me ayudó, pero pues... Pero de verdad, ¿quién ayudó a quién? Ah, está padre. Sí. Y quiero recalcar que estamos bajo la dirección de Maru Dueña, que de verdad... Muy talentoso. Sí, y una belleza. Sí, una divina de personas, somos amigos, pero nos ha llevado por un camino increíble bajo la producción también de Omar Agüed, de Backlife, y con el apoyo de Juan Torres, obviamente, que nos abre las puertas del teatro. O sea, que vas a alternar con mentiras, no te sales de mentiras. Sí, no, no, no. Yo esto solo los miércoles, yo de jueves a domingo soy el activo fijo de la empresa de Mejor Teatro. ¿Cuántos años llevas? Ocho. Ah, ya llevas ocho. Sí, les ha ido súper bien en mentiras, qué bueno. Hago allá Lupita y acá hago Jerusha. En fin, una cosa alternada. Exactamente. Oigan, pues mucha suerte. Gracias. Paqui, piernas largas los miércoles en el Teatro Hidalgo. Si van y dicen que aquí los vieron, 200 pesos el boleto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias.